Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Mi nombre es David y yo os traigo una crítica muy especial. Pero antes de nada, recuerda que en este canal recaudamos fondos para la salud mental, así que ya sabes, deja tu like y suscríbete. La serie que te traigo hoy es La Academia, la nueva apuesta de Amazon Prime que, aparte de contar con un elenco espectacular, toca bastantes temas y los toca bastante bien. Vamos por partes. La Academia nos explica la historia de un centro de formación, que en este caso es del Apolo Football Club, donde, digamos, se forman jóvenes promesas. A partir de aquí, chicos y chicas conviven en una especie de residencia donde, además, pues tenemos como director a Paco Touz. A partir de aquí, sin entrar mucho en la trama, lo que os vais a encontrar son temas como la homofobia en el fútbol, lo difícil que es ascender en estos entornos, lo importante que es tener dinero para poder acceder a un entrenamiento de calidad. Temas como el machismo también se tocan bastante, sobre todo porque hay un personaje que es la psicóloga, que, digamos, es la encargada de moldear estos chicos para que no pierdan el ritmo. Como se puede prever, en esta serie va a ocurrir de todo, porque al final estamos hablando de adolescentes que a veces se van a ver tentados a hacer cosas malas y que, evidentemente, van a jugar en contra para su futuro. En ese sentido, estamos ante una serie de 8 capítulos, de duración bastante ajustada, entre 45 y 1 hora cada capítulo, y, evidentemente, si te gustó Elite, Upadense o física o química, esta serie te tiene que gustar sí o sí porque está muy inspirada en este tipo de series. Con todo, la nota que le damos en Final Boss Project es un 4 sobre 5, porque más allá que a veces se puede prever un poco cómo se va a desarrollar la trama, las localizaciones, el elenco y los temas que se tocan, cuando se tocan, se tocan muy bien. Y aparte, hay que decir que es una serie tremendamente palomitera. Así que, si no quieres pensar, es perfecta para ti. Y nada más, chicos, espero que esta crítica os haya gustado. Si queréis que os traiga otra, dejádmelo en comentarios y os quiero mucho. Un abrazo y hasta la próxima.